Cordial saludo para todos. En esta ocasión les traigo la actividad entregable número 2, Fuero Laboral Reforzado, presentado por Kevin Rías Ortiz con el ID 855697. El docente asignado es William Antonio Arisa Roa, de la materia Legislación Laboral, presentado el 20 de marzo del 2024. En el caso de estudio tenemos un trabajador que cumple todos los requisitos para ser contratado en Colombia es vinculado mediante un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de producción llamada CominoSAS. Al momento de la contratación se le solicitaron al trabajador las consagrías de afilación a la empresa promotora de la salud, EPS, al fondo de pensiones y se le informó a la aseguradora de riesgos laborales, ARL, estaría afiliado. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador padece una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante un tiempo considerable y se le concede la correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y, por lo tanto, no puede cumplir con las funciones contratadas. La EPS asume el pago de las incapacidades de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleador no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. En ese sentido, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envía una carta de despido del trabajador justificando su decisión de la siguiente manera. Primero, el despido es legal y justificado porque el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de su ingreso a la empresa, como lo certificó el médico tratante de la EPS. La enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino que tiene un origen común. Por lo tanto, dado que no fue adquirida como resultado de las funciones desempeñadas en la empresa, la compañía no está obligada a mantener su contrato. Tercero, es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar esa vacante para otra persona. Lejos de lo que opina la empresa, es importante saber que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa. Debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral y la ley protege a las personas en situación de incapacidad o de discapacidad independientemente del origen de dicha situación laboral o común. Como primero, tenemos que justificar si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagoniza el caso. Al momento del contratarlo, debieron hacer exámenes físicos y médicos. El área de recursos humanos aceptó las condiciones físicas y fue contratado, siendo aceptado a formar parte de la organización. Siendo así el caso, entré en el artículo 26 de la ley 361 de 1967. Esta ley nos dice a la no discriminación a personas en situación de discapacidad, es decir, que no debe de haber limitación para que una persona realice una vinculación laboral en una empresa. Si esto no es comprobada como incompatible para ser desempeñada, en ese caso no podría haber sido despido. En otra situación, si la persona no informó de las condiciones de salud de las que se encontraba, la empresa podría actuar mediante el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, que se refiere a la presentación de certificados falsos para la admisión. Además de ello, habla de si la enfermedad contagiosa o crónica no es de carácter profesional, la ley lo cubre por 180 días. Si en ese lapso de tiempo no hay recuperación, deben entrar entidades como AREL y Fondo de Pensiones por Invalidez hasta que no esté autorizada la pensión por invalidez, no puede haber despido. Como segundo tenemos, examine las posibilidades que tiene el trabajador de demandar a la empresa y los resultados que podría obtener con ella. En ese caso, sí podría, porque antes del despido a una persona se debe verificar si la persona es apta o no para colaborar en tareas de la empresa. Si después de los 180 días de incapacidad su estado de salud mejora, el empleador debe brindarle un espacio adecuado para desarrollar actividades que la persona pueda realizar. Actuando en esta situación, el artículo 26 de la ley 361 de 1997 y la entidad encargada para determinar si su estado de salud es apto para desarrollar alguna función o no es apto es la EPS. Como tercero tenemos, evalúe si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos que esto ocurriría para ella. En ese caso, sí, por tal razón de si su despido fue realizado sin una justa causa, la empresa deberá hacerse cargo de los pagos por el tiempo de despido. Y además de ello, la reintegración normal de la persona con todas las condiciones pactadas en el anterior contrato firmado. Como cuarto tenemos, argumenta si en el caso planteado es viable la protección por fuero laboral reforzado. En ese caso, sí, porque el fuero laboral reforzado se trata de la protección de todo trabajador que tiene alguna discapacidad física, sensorial o psíquica y su principal objetivo es no generar discriminación en el entorno laboral. Están amparados por la ley para no ser desvinculados por las condiciones de vulnerabilidad. Tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.